... Campeonato de Canarias Clase J80 Segunda Copasar, Princesa Alexia Un año más, el Casino Club Náutico de Arrecife organizó con rotundo éxito el Campeonato de Canarias de la Clase J80 Segunda Copasar, Princesa Alexia El Salón Manrique acogía la presentación de la misma ante la presencia de medios de comunicación locales y regionales contando con la asistencia de su Alteza Real, Alexia de Grecia representantes gubernamentales representantes de la Clase J80 y otros puertos colaboradores Como novedad se van a incorporar en esta regata regatistas de otras comunidades del Estado Español y eso pues de alguna manera contribuye a dar la importancia que esta regata tiene no solo a nivel local e insular sino también canario y por supuesto estatal Que para mí es un gran honor y además me emociona bastante porque no solo porque yo he sentido un vínculo a la vela desde muy pequeña y por mi padre y mi familia pero porque también mi marido Carlos Morales ha pasado mucho tiempo aquí en este club Intentar hacer regatas más divertidas un formato de competición mucho más atractivo que otros años con la integración de una copa insular y una liga y bueno con regatas como estas que dan prestigio y interés a la competición La crisis financiera mundial parece no afectar sin duda alguna a la interés y pasión de los regatistas por la náutica Así lo demostraron la treintena de embarcaciones que se inscribieron en la segunda copasar Princesa Alexia La reunión de patrones se celebró en la zona náutica El jury, formado por Luis Jordán, presidente del jurado y los vocales Justino Núñez y Miki Hernández comunicó las instrucciones de regata que fueron debatidas por los patrones quienes un año más trataron de robar flexibilidad al jury el cual se mantuvo riguroso Tras el milimétrico chequeo de todas las tripulaciones para controlar su peso todo quedaba listo para iniciar las pruebas 102 con 1 El escenario, las magníficas aguas de la Bahía de Arrecife las condiciones climatológicas ideales para el desarrollo de las pruebas El campeonato estuvo al más alto nivel A las punteras tripulaciones de la flota local se le sumaron dos equipos de la península uno de Galicia encabezado por Laureano Wissner Copa América y otro de Murcia liderado por Carlos Beltri El sábado por la tarde con un magnífico viento del este comenzaron las pruebas La corriente de mar se lo puso difícil al comité para tratar de establecer el campo de regatas lo que motivó que se produjeran numerosas salidas en falso Cuatro, tres, dos, uno, top Salida válida El término de la primera jornada colocaba a Raico Tabárez con el Hotel Princesa Yaiza como líder provisional Segundo y tercero eran Gustavo Martínez y Laureano Wissner ganador de dos mangas el cual se vio afectado por salir prematuramente en la primera prueba La Bahía ofreció para la segunda jornada unas condiciones de viento y mar ideales ofreciendo un espectáculo de primer nivel La flota se mantuvo compacta en todas las mangas con escasas diferencias en los pasos por baliza y en las llegadas El JJ Palmensis Televisión Canaria de Gustavo Martínez y su tripulación se marcó los dos primeros puestos que le dieron el liderato en la clasificación final Todo mi equipo se empleó al 100% hicimos unas muy buenas salidas eso ayudaba a que el bordo estaba bastante claro por la izquierda conseguimos llegar a la zona de la izquierda del campo de regatas y cruzar toda la flota ya desde la primera ceñida y eso nos ayudó a ganar las dos últimas pruebas que es lo que gracias a eso ganamos el campeonato Por el contrario el Princesa Yaiza de Raico Tabárez tuvo que conformarse con el subcampeonato de Canarias mientras que Laureano Guitner y su equipo fueron terceros Me ha parecido muy agradable sobre todo la flota que tenéis aquí en Lanzarote estos 30 barcos con un nivel impresionante y creo que crea afición esto debería de copiarlo todos los clubes de España Destacar también las magníficas regatas realizadas tanto por Nano Negrín Leonardo Armas Gustavo del Castillo Javier Padrón y Carlos Morales que aunque algo irregulares estuvieron muy cerca de la lucha por los primeros puestos La primera regata hicimos un octavo y en la segunda cuando íbamos luchando por el quinto puesto pues rompimos la hembra del timón y nos tuvimos que retirar pero bueno creo que el campeonato ha estado muy bonito el viento ha estado muy estable los dos días condiciones de sol buenísimas organización del casino excelente o sea que creo que podemos decir que ha sido un gran campeonato Petición muy dura muy dura y bien ha estado divertido con poquita ola un viento de entre 14 a 18 nudos aterrado bueno muy bonito es la primera vez que navegamos aquí la verdad es que nos ha gustado bastante El comité ha sabido aprovechar bien las condiciones de viento y bueno yo creo que se han visto seis regatas bastante interesantes con una flota de bastante nivel y ha sido una regata muy bonita el nivel es bueno vino ahora una tripulación de Murcia y otra de Galicia parece y son bastante buenas y tal y se las aconsejo ganar Nosotros hemos estado peleando ahí en el grupo sobre el décimo así y bueno no hemos tenido mucha suerte Tuvimos algunos conflictos con unos barcos porque la gente apura demasiado y no se lee el reglamento de regatas yo creo deberían de leérselo y apurar menos pero bueno es lo que toca y el día el segundo día muchísimo mejor para nosotros hemos trimado mejor el barco para las condiciones la regata no lo hicimos muy bien porque salimos mal pero la segunda y tercera hicimos dos segundos estamos bastante contentos porque poco a poco pues vamos vamos mejorando Ayer hicimos una muy buena salida la primera la ganamos la segunda nos enredamos la tercera nos volvimos a enredar o sea que día malo y hoy pues recuperamos un poco Con estos resultados concluye también la Copa Insular conquistada por Gustavo Martínez seguido de Raico Tavares y de Casto Martínez En grupo B el campeón de Canarias fue el Rotini de Rafael Barbadillo seguido del Brues de Orlando Umpierrez y tercero el Morro de Gregorio Prats la Copa Insular de Grupo B fue conquistada por Gregorio Prats seguido de Rafael Barbadillo y de Paco Curbelo un granito de stations por la ciudad de Argentina y de Paco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.